Hola amigos de Backtrack Academy, bienvenidos a un nuevo Hack of the Week. En este Hack of the Week aprenderemos un método alternativo de hacer un bypass a un login de un sistema Windows. Este método ha sido probado en XP, Vista, Windows 7, Windows 8 y 8.1. Bueno, simplemente necesitamos dos requisitos. Uno, tener acceso físico a la máquina. Y otro, tener un sistema operativo que nos permita botear en el modo live. En este caso, yo voy a utilizar una versión muy popular de Linux, llamada ElementariOS, para mi sistema de boteo en el modo live. Sin embargo, ustedes pueden utilizar cualquier sistema que les permita, ya sea Linux o cualquier otro sistema que les permita botear en el modo live y gestionar archivos de un sistema USB o un disco. Ok. Selecciono el ElementariOS, el ISO, para que se cargue directamente a la máquina virtual y reinicio mi máquina. A la hora que inicie, pues voy a interrumpir su secuencia de arranque y le voy a decir que quiero que inicie por el disco. Eso sería el equivalente a quemar un CD con el ISO de ElementariOS y ponerla en la bandeja de entrada del disco, ¿no? Ya sea por USB o por CD, esto se puede. Ustedes pueden buscar algún tutorial en YouTube, Internet. Hay muchos tutoriales de cómo hacer un disco boteable de un CD Live, ¿no? Probablemente para rescatar archivos y ese tipo de cosas. Ok. Bueno, antes que nada, Backtrack Academy no se hace responsable por ninguna acción que se tome aprendida en este tutorial. Ya que este tutorial es simplemente por fines educativos. Yo no he encontrado la manera de parchar esta inseguridad o esta vulnerabilidad. Sin embargo, les puedo recomendar que si no quieren o quieren agregar una extra capa de seguridad a una computadora, ingresen una contraseña al BIOS. ¿Por qué? Porque no hay una manera real de parchar esta vulnerabilidad. Porque se está gestionando con otro sistema operativo y son archivos al fin y al cabo. Entonces, aunque esté cifrado, hay maneras de descifrar el disco. Y se pueden manipular a su antojo. Entonces no puedes frenarlo. Bueno, simplemente sería cuestión de poner una contraseña al BIOS para que no puedan acceder ni siquiera a la sección de boteo ni nada por el estilo. Así está un poco más segura la máquina, mas sin embargo también se puede romper ese tipo de seguridad. Bueno, como vemos ya se está cargando nuestro sistema Elementari. ¿Por qué Elementari? Porque carga rápido. Es una de las principales razones por las cuales estoy utilizando. Mas sin embargo les comento que pueden utilizar que sea. Aquí le damos en probar para que nos dé acceso al modo live. Ok. Una vez que estemos dentro, vamos a hacer un pequeño truquito. Ya que en la pantalla de inicio está un administrador de utilerías de Windows en el login que se llama Utilman.exe. Este Utilman.exe se muestra tal cual en la pantalla de inicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a entrar a gestionar los archivos. Primero que nada, vamos a localizar donde se ha instalado nuestro sistema Windows. En dado caso de que haya varios discos duros. Pero, ustedes saben que el sistema Windows es el que trae las carpetas Programas File, Programas File x86, carpetas Windows. Es la manera más fácil de identificarlo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ir a la carpeta Windows y a la carpeta System32, que es la favorita de los hackers, no sé por qué. Pero bueno. Una vez dentro de la carpeta System32, nosotros vamos a utilizar, más bien vamos a buscar, el archivito que les comento, que se llama Utilman. Este Utilman, se muestra tal cual en la pantalla de inicio. Tú lo puedes mandar llamar sin ni siquiera hacer, ni siquiera ver, ni siquiera ver, ni siquiera obsesión. Es Utilhería, trae la lupa, trae este narrador de texto, trae varias cosas como para ayudarte. En dado caso de que no puedas acceder, no puedas visualizar bien. Sin embargo, vamos a utilizar esa opción. Para nosotros hacer un bypass y mandar llamar otra cosa que queramos. Podría hacer cualquier cosa, un batch, un payload, no sé. Cualquier sistema, ¿por qué? Porque todavía ni siquiera se inicia el antivirus. O sea, todavía no inician muchos procesos. Bueno, sin embargo, para fines prácticos, vamos a utilizar... Aquí está, mira. Aquí lo podemos encontrar. Para esta práctica, vamos a cortar y vamos a pegarlo en otra parte. Vamos a pegarlo en la raíz. ¿Por qué? Para que no se pierda el archivo, ¿no? Como pueden ver, yo ya había hecho esta práctica. Me regreso al System32. Ya borré mi Utilman de aquí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora, yo voy a buscar una consola de CMD. Que es el que me va a interesar a mí cambiar por Utilman. Yo podría cambiarlo por otro, ¿no? Sin embargo, CMD, pues digamos que es una de las más poderosas, ¿no? Entonces, yo copio y pego CMD. Aquí está mi copia de CMD y la voy a renombrar. La voy a renombrar con el nombre de Utilman. ¿Por qué el nombre de Utilman? Porque así se llama la utilería que acabamos de borrar. Esa utilería es la que se manda a llamar cuando yo le doy clic al login, al botoncito de login. En la pantalla de inicio, ¿no? Aquí está. Bueno, tan simple como eso. Para estar seguro de que se sobreescriban los archivos, o de que se hicieron los cambios, hay que desmontar el disco. Ya que si no lo desmontamos, probablemente no se hagan los cambios. ¿Ok? Bueno. Nosotros apagamos la máquina. Ya hicimos lo que tenemos que hacer con nuestro CD-Lag. Y volvemos a iniciar la máquina. Pero ahora con Windows. Como normalmente se iniciaría, sacamos el disco. Simplemente no escogemos la opción de boteo. En este caso la volvemos a arrancar. Y nos vamos a dar cuenta de que tan sencillo es mandar llamar a una consola desde la pantalla del login. Sin ni siquiera haber iniciado. O sea, ni siquiera ningún archivo. Ni siquiera un usuario de invitado. Ni siquiera ningún tipo de usuario. O sea, cualquier persona que haga esto. Que realmente como ven no es algo muy avanzado. Podría acceder a una consola de Windows. ¿Qué significa o qué nos dice que puede acceder a una consola de Windows sin siquiera haber logueado? Pues que podemos llamar otros procesos involucrados de Windows. O sea, desde simplemente la calculadora. Podríamos mandar llamar a un notepad. No sé, cosas muy básicas. O cosas más interesantes como mandar llamar a un administrador de tareas. Cambiar la contraseña de inicio del usuario que estamos viendo que nos permite entrar. Incluso ejecutar cualquier cosa que nosotros tengamos en alguna memoria o en algún CD. Cualquier tipo de archivo ejecutable. Los podemos ejecutar y peor aún con derechos administrativos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo puedo ejecutar con derechos de administrador cualquier archivo sin ni siquiera haberme logueado a mi sistema. La verdad es algo muy delicado. Pero como que les comento es muy difícil de parchar. Tendrías que tener, no sé, el disco cifrado con algún algoritmo muy potente. O simplemente como les comento cifrar la entrada al BIOS. Pero bueno. Ok. Esta es la pantalla de inicio que teníamos al principio. Y para nosotros loguearnos o más bien acceder al Utilman. Simplemente vamos a dar clic aquí. Como pueden ver. En vez de mandar a llamar a la utilería. Me está llamando. Me está hablando o le está mandando llamar a mi CMD. Al que yo le puse Utilman. Ok. Yo si le pongo Buscar o Visualizar los Directorios me los va a mostrar. Incluso. Como les comento. Si yo mando a llamar a una calculadora. Me la muestra. Y ni siquiera me lo he logueado. Incluso. Un Notepad. En el cual yo podría escribir. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Un Batch. Un Script. Lo que sea. Lo que a mi me interesa. Pero. Para hacerlo más interesante. Nosotros podemos llamar. Un Administrador de Tareas. Y no lo abre. Para que quiero el Administrador de Tareas. Yo puedo cerrar y abrir procesos de aquí. Incluso aquí está el proceso. Del. De la pantalla de loguea. Si yo lo cierro. Me lo va a volver a abrir. Eso si no. No lo puedo evitar. El proceso ese siempre tiene que estar corriendo. Sin embargo. Si yo le pongo en ejecutar una nueva tarea. Puedo ejecutar esa tarea con privilegios administrativos. Y. Peor aún. Me da un buscador. Para yo encontrar. Cualquier. 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 Este. Programa que yo quiera ejecutar con derechos administrativos. Como yo les digo. Si yo me meto aquí en computadora. Y tuviera un CD. Una USB. Cualquier cosa. Donde yo pude atraer archivos precargados. Los podría ejecutar. Para. Para hacerlo más interesante todavía. Esta consola. Aparentemente tiene privilegios medios. No estoy seguro de que tenga privilegios administrativos. Mas sin embargo. Yo dentro. Del. Manager. O el administrador de tareas. Me puedo ir a Windows. Me puedo ir a System32. Y si voy y busco una consola. De CMD. Aquí está. La abro. Aquí me dice que la voy a crear. Con derechos administrativos. Le pongo OK. Y automáticamente me abre una. Con derechos administrativos. O sea. Esta si ya me deja hacer lo que yo quiera. Si nosotros queremos hacer el bypass completo. O sea. Yo ya puedo ejecutar lo que a mí me plazca de aquí. Ya puedo empezar a manipular el sistema. Como a mí me plazca. Pero. Lo que queremos es. Entrar. A la información. O sea. Incluso yo podría de aquí mismo. No sé. Irme a la carpeta User. Y a la carpeta Sun7. Que es mi sistema. Más bien. Perdón. Es el usuario que estoy utilizando. Y si le pongo Sun7. Ya me deja entrar. Incluso yo puedo visualizar que tiene adentro. Si yo me voy a los documentos. O los quiero visualizar. Me va a dejar. O sea. Yo podría ya copiar. O estar moviendo cosas. Sin tener que entrar directamente al Explorer. Pero. Pues como la gente es muy floja. Y le gusta la interfaz gráfica. Lo que vamos a hacer es. Cambiar la contraseña de ese usuario. Para poder entrar. Con un comando muy sencillo. Yo con NetUser. El usuario. Que yo quiero cambiar. Al que le voy a cambiar la contraseña. Y. No sé. Le pongo 1, 2, 3. Bueno. Otra vez. Pongo NetUser. El usuario. Y vamos a ponerle 1, 2, 3, 4 de contraseña. Como tengo privilegios administrativos. Ya me dejo. Y vamos a cerrar esto. Ya no necesitamos nada de esto. Si yo ingreso. 1, 2, 3, 4. Ya me deja entrar. Así de sencillo. Es vulnerar el sistema. Y poder acceder. Para poder agarrar los archivos que nosotros queramos. O sea. Nada de que andar formateando. Mucha gente le da por formatear la máquina. Y volverlo. Para así la truenan pues. Pero no hay necesidad. Simplemente lo puedes. Lo puedes. Tronar de esta manera. Aquí ya tenemos total acceso al sistema. Los documentos. Todo. Lo del archivo. O lo del usuario. Son 7. Bueno. Esto sería todo. No olviden suscribirse. Y darle like. Y compartir los videos. Para que esta comunidad crezca. Esto sería todo. Y nos vemos en un próximo Hack of the Week.